En el año 1912, en la ciudad de Alcorta, al sur de Santa Fe, al sur de Rosario en realidad, se pronunció el llamado Grito de Alcorta, que fue aquello, una huelga histórica de pequeños y medianos arrendatarios de campo que se habían levantado contra el abuso y la explotación de los grandes terratenientes santafesinos. Este grito de Alcorta de rebelión después se fue extendiendo hacia la pampa húmeda y dio inclusive, por ejemplo, como simiente, el advenimiento de la Federación Agraria Argentina. Ayer en el norte de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Avellaneda y de Reconquista, hubo también un grito, un grito de un montón de trabajadores de la empresa Vicentín que se oponen a la intervención del Estado y seguramente a su futura expropiación. Y creo que los directamente interesados tendrían que haber sido, en todo caso, consultados y no haber salido con este proyecto tirado de los pelos que además lo condiciona políticamente al presidente. Porque le ha generado gran cantidad de resistencias a nivel de gente del común que sabe que la soberanía alimentaria con una empresa que exporta granos para que le den de comer a los chanchos en China y nada que ver con la soberanía alimentaria. Esta gente no se come el relato. Decía que desde ellos hasta un montón de áreas de la sociedad, por ejemplo, las empresas que se nuclean en la EA, en la UIA, en ACDE. Por ejemplo, Roberto Labaña, que ayer iba a ser aliado del gobierno y ahora ya no se sabe. Ayer sacó dos tuits. Dijo, hace algunos años se habló de soberanía energética y las cosas no salieron bien. Baja inversión, necesidad de importar, caída de reservas y estancamiento económico-social. Ayer se habló de soberanía alimentaria. Esperemos que se haya aprendido la lección. No bastan el Estado y los amigos del poder para que las cosas salgan bien. Esperemos, pero haciéndonos oír y actuando. Y la gente de Reconquista y la gente de Avellaneda ayer se hizo oír. Y de tal manera que los dos interventores que habían ido a tomar posesión de Vicentín no pudieron hacerlo. Y de tal manera que tuvieron que irse con la cola entre las piernas desde un hotel. Porque la gente salió a la calle a protestar, a hacer sentir sus bocinas. La bandera fue muy, pero muy emotivo. Ese grito que se dio ayer en Reconquista y en Avellaneda, al norte de Santa Fe. ¿Qué es Reconquista? Es una ciudad de 70.000 habitantes que está a casi 800 kilómetros de la capital. Y tiene pegada a la ciudad de Avellaneda que tiene 24.000 habitantes. Mucha gente de allí trabaja en las plantas de Vicentín. Son 2.000 más o menos en la planta aceitera y otros 2.000 en el frigorífico y en el fitlot que tiene Vicentín. Después en la provincia de Santa Fe Vicentín tiene otras plantas hacia el sur. Sobre todo las de procesamiento, algodonera, etcétera, etcétera. Así que como verán, hemos destruido en estos tres minutos de charla un montón de mitos. Y hemos marcado que el presidente de la nación parece haberse equivocado por haber seguido los consejos de los ultras de su propio partido o de su propia coalición. Y el profesor Alberto Fernández, que hoy vuelve a la Facultad de Derecho a dar clase de Derecho Penal, parece que no aprobó nunca Derecho Comercial. No lo digo yo, lo dijo ayer nada menos que Guillermo Moreno. Un hombre, se supone, justicialista, peronista, como él. Efectivamente, Moreno dice que el Poder Ejecutivo no puede tomar decisiones cuando está actuando el Poder Judicial. Y está actuando allí un juez de reconquista, Fabián Silvano Lorenzini, que dictó un plazo hasta el 25 de agosto para verificar los créditos en el concurso preventivo. Porque no es verdad que esté en quiebra, Vicentín. Está en concurso, quiere arreglar o buscar la manera de arreglar con los acreedores. Puede hacerlo, probablemente no. ¿Y con esto qué? Y bueno, el Estado se va a tener que hacer cargo de las deudas. Porque no, como yo escuché ayer, y el Estado de esa manera va a tener X cantidad de dólares por año. No, no, los dólares van a seguir entrando al Banco Central cuando los compre. No es ganancia, los dólares entran igual, sea del Estado o sea del privado. Bueno, gran confusión de muchos colegas también, ¿no es cierto? Que ven esto casi como un juego y otros lo ven ideológicamente. Pero la cosa no es para nada banal, es bastante seria y así lo hicieron notar todos. Y vuelvo a insistir, ayer los habitantes de Reconquista y de Avellaneda nos dieron una lección. ¿Cómo protestar sin romper nada, haciéndolo con gran altura, muy preocupados por su futuro?